La delegación del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Quintana Rooza sumó a las protestas a nivel nacional para exigir el pago del retroactivo al incremento salarial, la no desaparición de grupos, transparencia en la asignación de plazas de jubilados, entre otras demandas, aunque por el momento las labores continúan, no se descarta que en las próximas horas exista un paro laboral. Eso publica el comité, el comité delegacional del plantel Chetumal 2, para pedirle a la dirección general que solucione eso, pero ahorita no ha estallado absolutamente nada. Manuel Cetina, director del plantel del Colegio de Bachilleres 2 en Chetumal, señaló que el pliego petiterio del comité sindical está siendo atendido con la dirección general del Cobach en la entidad y con ello atender las demandas de los docentes en temas de salarios, que es una demanda en el medio federal, así como las solicitudes locales, como la remoción de un docente, alto al autoritarismo en contra de los maestros, entre otros. Como pliego petitorio que se le manda al director general o lo publican ellos, es lo que quieren para que no estalle la huelga, ¿no? Resaltó que al igual que 2019, a inicios de año, se anunció el pago del retroactivo salarial para los maestros y hasta el momento no ha sido liquidado, lo cual mantiene en tensión a los maestros y que de no ser escuchados por la federación podría derivar en un paro de labores. Para Notivision, José Palma.